Y aquí estamos en este caso reportando, como siempre, desde el hermoso Parque de la Innovación, muy cerquita del Estadio Monumental, lugar donde, por supuesto, se van a desarrollar los hechos dentro de algunos días entre un partido importante contra Central por la Copa de la Liga y también, ni hablar, contra Nacional de Montevideo, pero aquí, por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Pero vamos de a poco. Yo, en el capítulo anterior, dije que River lo que piensa es, es pura y exclusivamente en el partido del viernes en Parque de los Patricios contra Huracán, porque la realidad es que, después de la imagen dejada en Mendoza, no queda otra que reivindicarse adentro de la cancha contra un rival, en donde, obviamente, como siempre pasa, va a contar con una altísima motivación. Vieron que siempre los equipos que no vienen bien esperan los partidos contra River como para reivindicarse, como para poder levantar el nivel y como para poder ser superiores y mucho más ante su gente. Pasó en Tucumán contra Atlético, venía muy mal y le sacó un punto y hasta casi le gana. Pasó contra Banfield en el Monumental, venía muy mal el equipo de Falcioni, prácticamente venía sin encontrar respuestas y casi le gana. Entonces, toda esa clase de partidos, ni hablar contra Independiente, que no venía bien, que venía con un técnico cuestionado, técnico que sigue siendo cuestionado, jugadores que siguen siendo cuestionados, pero contra River jugaron como si fuese una final. El problema es River. El problema muchas veces es que en esta clase de partidos, cuando River no se mete definitivamente en el partido que está jugando y piensa más allá y especula y, digamos, proyecta mucho más los partidos que vendrán que el partido que se está jugando, ahí da demasiadas ventajas y ahí claramente puede perder contra cualquiera. Y no quiero hablar solamente de lo que fue el partido de Mendoza, porque en definitiva, si bien es verdad que fue una nueva muestra de lo que River puede ceder cuando no está en plenitud, estos ejemplos de la Copa de la Liga claramente lo vieron a River pensar en otra cosa en lugar de los rivales que tiene que pensar. Y se dé puntos y hoy la zona del grupo de la Liga es realmente muy pareja por la cantidad de puntos que perdió River contra equipos que no debió haber perdido. Bueno, entonces en este marco, lógicamente que el partido contra Huracán del viernes va a ser un partido en donde River va a enfrentarse a un equipo que tiene una tremenda motivación por salir de su momento. De hecho, la verdad es que Huracán hace mucho tiempo viene sin ganar. Cuestionamientos por parte de la gente hacia el cuerpo técnico y hacia los jugadores. Jugar como local. O sea, en todo ese marco, River ya sabe que se va a enfrentar. Vieron cuando a veces nosotros decimos, pucha, pero si todos sabemos cuál va a ser el equipo rival que tiene River. River y la calidad del partido que tiene River por delante. Y la verdad es que todos lo sabemos y nunca nadie, salvo los que vemos el partido, nos damos cuenta que no hay que jugarlo como River lo terminó jugando. Bueno, con Turacán no tiene que pasar eso. Con Turacán realmente tiene que jugarse como un partido de Copa Libertadores. Después sí se va a pensar en el viaje a Cúcuta y después a San Cristóbal. Ya vamos a explicar de qué se tratará el viaje de River en Venezuela. Pero después se pensará en Copa. Si total hay tiempo. No es que River va a tener que preservar jugadores el viernes porque juega 48 horas después. No, no, no. Ahora hay tiempo. Hay tiempo de recuperación. No hay excusas de lo físico. Esto también hay que contarlo. Así como varias veces hablé del calendario que tiene River durante los meses que vienen en Copa y en Copa de la Liga, ahora tampoco hay excusas. Ya en su momento diré que hay poco descanso entre un partido y el otro. Ahora cuatro días de descanso, todos los futboleros, los del ambiente del fútbol, hasta los profes, te dicen que es lo ideal a la hora de la recuperación. Bueno, River tiene cuatro días. River tiene cuatro días. River tiene un plantel mejor que el de Turacán. River tiene a favor, como en todos los equipos, pero justamente cuando vos tenés un plantel mejor que tu rival, tenés que usar a favor esos cinco cambios para cambiar sin que cambie demasiado. ¿Sí? Entiendo a lo que voy. Entonces, la verdad es que no hay tantas excusas como para no pretender ver a un River superador respecto de la versión que se vio últimamente y mucho más el fin de semana de Mendoza y soberbio a la hora de empezar a jugar. Recupera futbolistas. Tanto Echeverry como Solari son los primeros en llegar de la selección sub-23 de esta gira por México para, bueno, saber si empiezan a sumar algunos minutos en el partido del fin de semana. Lo de Pablo Díaz creo que ya va a estar un poco más complicado porque Pablo viene de jugar mucho con sus selecciones. Para Gareca, titular, referente. Entonces, está difícil. Además, viene de Europa. Armani prácticamente no sumó minutos, solamente entrenamientos con la selección de Argentina. Entonces, Armani claramente va a ser el arquero titular en el partido del viernes. Y Fonseca jugó el primer partido y el segundo no. Contra República Checa lo jugó. Contra Costa del Marfil no lo jugó. Bueno, de todo eso tenés que hacer un compendio para saber cómo llegan los futbolistas y cuál es la carga desde el juego con la que vienen tus convocados. Yo creo que el único que, lógicamente, se va a perder el partido del viernes es Pablo Díaz. Los demás, bueno, los demás van a tener que jugar unos minutos, 10, 20, titular, desde el banco. Pero van a tener que jugar. Cuando yo digo River necesita de todos, se habla de esto. Ahora no es momento de esconderse. Ahora es momento de dar la cara. Ahora es momento de jugar. Ahora es momento de empezar a conectarse un poco más con el equipo. Ya está. El periodo de descanso ya pasó. Ahora, todo lo que viene por delante para River tiene que ser dar un escalón más hacia superarse en el partido a partido. La primera parte del año, el primer, digamos, yo lo viví en cuatro, ¿no? El primer cuarto del año para River terminó siendo bueno. Fue campeón de la Supercopa. Fue, y es el único invicto que todavía tiene el fútbol argentino. Bueno, se pudo haber ganado contra Boca. Mínimamente no se perdió. Se mantiene invicto con todos los grandes, bajo la gestión de Michelis. Está bien. En el debe todavía está el juego. Hay un equipo que todavía no termina de convencer. Aún sin terminar de convencer, todos los pequeños objetivos se fueron cumpliendo. Hasta ahora. A partir del viernes arranca Copa Libertadores, se va a tener que jugar contra Huracán, contra Instituto en Córdoba, contra Central aquí en el Monumental. Vas a tener que estar obligado a clasificar a cuarto de final de Copa de la Liga. Por lo menos, ni hablar vas a tener que estar obligado a sacar la mayor cantidad de puntos que puedas en Copa Libertadores. Porque la verdad es que el grupo de Copa, a River, perfectamente lo puede hacer soñar con eso. Con sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Ahora, para eso hay que prepararse. Para eso no hay que poner excusas. Para eso hay un calendario. Que en los primeros cuatro partidos, a River le da la chance de descansar. A Michelis le da la oportunidad de no tocar tanto el equipo. De no poner a un equipo totalmente alternativo porque el resto tiene que descansar. Salvo en el partido entre Nacional de Uruguay y el viaje a Córdoba para enfrentar Instituto. Pero si River consigue 6 de 6 contra Huracán y contra Central, puede viajar a Córdoba ya clasificado. Total, la verdad, clasificar primero y cuarto en esta Copa de la Liga es lo mismo. Si después en el fútbol argentino vos podés jugar en cancha neutral contra cualquiera. Y a cualquiera le podés ganar y cualquiera te puede dejar afuera. Le ha pasado a River y ha pasado en Copa de la Liga. Que hoy tiene a Central y a Platense como el campeón y el actual subcampeón del fútbol argentino. Se dan cuenta que la Copa de la Liga está para cualquiera. ¿Por qué? Porque este formato, que a mí particularmente no me gusta, le da la chance a cualquiera a ganar y a cualquiera a perder. Entonces, lo primero que tenés que hacer es asegurarte la clasificación a cuarto de final de Copa de la Liga. Y para eso tenés que jugarlo serio contra Huracán. Tenés que jugarlo serio, tenés que jugarlo con titulares. No tenés que especular. Y los jugadores tienen que entender que la Copa Libertadores ya va a arrancar el martes. Pero para jugar el martes con la perspectiva optimista que uno tiene que tener a la hora de ratificarse a River en el continente, vos tenés que tener una buena actuación contra Huracán. No podés especular, no podés dejarlo de lado. Tenés que jugar y vivir con grandeza. Entonces, por todas estas actitudes, por todas estas explicaciones y por la cantidad de jugadores que River va recuperando de a poco de diferentes selecciones, contra Huracán arranca la segunda cuarta parte del año en donde hay que dar un salto de calidad. Para terminar clasificados a octavo de final de la Copa Libertadores, para tener una gran Copa de la Liga, que en definitiva es lo que hay. O sea, es nuestro campeonato y es el que hay que defender y es en el que River tiene que seguir buscando situaciones y lugares de privilegio. Bueno, tenés que empezar el viernes a jugarlo serio, a jugarlo con todo, a no especular. River retoma los entrenamientos durante toda esta semana. Cabe destacar que el único día libre que tuvo fue el lunes, pero no paró de entrenarse y me parece que esto es lo que debe suceder. Más allá de todo lo que hablamos en su momento, de las especulaciones, de los rumores, de las supuestas peleas, del quilombo que quieren instalar. A pensar en el viernes, a pensar en Huracán, a hacerlo con el mejor equipo posible y a hacerlo con todos los titulares. ¿Que cuáles serían? Armani, Herrera, yo creo que Pablo Díaz no va a jugar, por eso me imagino a Bocelli con González Pires y por izquierda Enzo Díaz. Para mí juega Villagra, para mí juega Liendro, no creo que Fonseca juegue. Más allá de que quizás hoy no es parte del equipo titular, vino con alguna acumulación de partidos y viajes en el medio. Pero bueno, con Villagra y Liendro creo que estamos bien. Nacho, Barco, Borja y Solari, si no tienen tantos minutos, o Colidio, si en definitiva ya está bien como para poder jugar. River no tiene que irse de ahí, no tiene que irse de ese plan. Después tendrá el Diablito, después tendrá Solari, después tendrá Fonseca, después tendrá Pablo Díaz, después tendrá todo. Alancini, después tendrá más alternativas. Salvo más tanto uno, están prácticamente todos los que tienen que estar para jugar con seriedad, para jugarlo con grandeza y para jugarlo con la actitud que River tiene que jugar esta clase de partidos. Retoma la posibilidad River de hacerlos felices a todos ustedes y a nosotros también, a partir del viernes. Por eso, a jugarlo serio. Gracias por acompañarme en mi canal de YouTube y ahora sí los leo a ustedes para saber qué equipo pondrían para enfrentar Huracán, ya mirando de reojito la Copa Libertadores.